¿Quién la goza? La caribeña ¿Quién la gana? ¿Quién la goza? La caribeña La caribeña Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con supergiros. Realizando recargas y comprando paquetes por igual o mayor valor a 5 mil pesos, participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co Este es el sorteo 4935 de La Caribeña, autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 31-85. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora en la red de puntos supergiros puedes expedir tu SOAT de manera fácil y rápida en el Departamento del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado en el tiempo. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota, es la número 4. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 3. En la cuarta y última balota el número 0, 41-30. 41-30 es nuestro número ganador en esta tarde de martes 16 de agosto de 2022. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Plato en el Departamento de Magdalena. Ahora en la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario. Válido para mayores de 18 años. Aplica términos y condiciones, vigilado y controlado Mintic. Nosotros nos vemos esta noche a las 10 y 30 en nuestro próximo sorteo. La caribeña quien la gana es quien la goza por el instante.